Me siento en la nostalgia, no sé lo que me pasa Mi amor no vale nada, yo no me lo esperaba Mi mente ya soñaba, los días del mañana Solo me ilusionaba, si sabes que mataba Todo lo que amaba, las partes de tu alma Todo lo rechazaba, si nunca te tentaba Rogado de tus labios, yo quedé enviciado Estoy envenenado, muriendo muy despacio No sé qué está pasando, mi corazón llorando Se anda desangrando, esos momentos malos Yo trato de olvidarlos, parece estar tatuado Mi mente ha quedado, llorado, lastimado Te busco demasiado, dime cómo le hago Para robar tus labios y nunca me ha soltado Te extraño demasiado, siento que voy llorando Por todo lo perdido, parece solo un mito Me duele tu olvido, se muere mi destino Difícil recorrido, por donde yo camino No siempre es lo mismo, también el alcoholismo Me lleva solo al quicio, momentos de tu olvido Por tanto el suspiro, siento que no respiro Parece que no existo, amargo lo que vivo Siento que no has sufrido, por todo lo vivido Tú no estás en lo mismo, yo me muero por ti No puedo ya fingir, que vivo ya sin ti Porque no estoy feliz, te quiero solo a ti Mi vida tiene fin, porque no estás aquí Porque no estás aquí Ya no puedo más, un agosto 17 Dolor para la paz Si aún sigues en mi mente Soledad para el amor, para mí principalmente Te apago el calor, de algo tan real La luna solo baila, yo te daba igual Mi cariño una basura y mis letras con más sal Pudriéndome por dentro, coñudos en la garganta Y yo gritando al viento que tú me haces falta Ya no hay un lo siento, tampoco quien te cante Te aclamaba que me encantas, tú volviéndote cortante Decías que como amigos, como amigos estudiantes Espero escuches esto, a mí me dolió bastante No hablemos de dolor, que elegiste el equivocado Yo tanto que te amaba, elegías un maleducado Parecía no respetaras tu porte de mujer Márchate a su lado, esto no va a ceder Debes aprender, también a perder Caer en la cumbre, el que estar conmigo solo era ya costumbre De tus actos a la lumbre, que dañan a la acción No soy el enamorado, ni seguiré como opción Mi trayecto del amor, viajando hacia la escuela Y aunque me sonrías, no te hablaré aunque me duela No te hablaré aunque me duela Y para sentir la sensación Hay que saber entregar el verdadero amor Tienes el dícter, oye, con el quédate